Definitivamente Definitivamente Valita que lleva 40 años pregonando la paz y hoy el tema tiene más vigencia que nunca por eso ella dice la violencia es una poderosa multinacional apoyemos la microempresa de la concordia nacional definitivamente Definitivamente Construyendo sueños televidentes el ingeniero Henry Arbeláez Caicedo de la constructora HAC SAS ¿Cómo se construyen sueños ingeniero? Gracias, la verdad es una labor muy gratificante el de la ingeniería porque lo que uno proyecta afortunadamente uno lo puede hacer físico en realidad y es la satisfacción de poder crear un proyecto de estos y entregárselos a familias humildes de esta ciudad que tanto lo necesitan es una satisfacción enorme para uno como profesional poder entregar viviendas dignas de óptima calidad en la cual las familias pueden desarrollar sus sueños Ingeniero, hablemos más de ese contenido social que llama mucho la atención ¿Ha estado usted presente en toda la entrega de estos bloques? Efectivamente somos la empresa constructora que creó y desarrolló este proyecto en su totalidad desde la adquisición del terreno hasta la entrega de las llaves a cada una de las viviendas de las familias Ingeniero Arbeláez podría uno pensar que como estamos en ladera pues no es fácil construir en un terreno irregular ¿Cuáles son las normas técnicas para construir acá? Sí, efectivamente las zonas de ladera tienen normas especiales en primer lugar es necesario realizar unos estudios geológicos que garanticen que esto es una zona estable que es una zona que no está sujeta a movimiento de masas que no existen fallas geológicas en la zona y que por lo tanto son estables la construcción por supuesto implica unos costos adicionales a las construcciones en zonas planas dado que pues es necesario hacer mucho movimiento de tierras muchos muros de contención muchas obras de arte y esto encarece un poquito el proyecto pero la verdad hace el proyecto mucho más rico paisajística urbanísticamente porque cada edificio está en una terraza independiente y la armonía entre el conjunto se ve mucho más favorable Sí Ingeniero usted nos puede hacer como montarnos una fotografía hablada de porque estamos en ladera digo y cualquier medio sismo que haya y Cali tiene muchas fallas geológicas entonces aquí como se va a sentir que va a pasar No, efectivamente como les mencioné antes un requisito previo para desarrollar un proyecto en ladera es realizar unos estudios geológicos geofísicos que garanticen que esto son zonas estables ¿Sí? y precisamente eso fue lo que nos acogió los estudios para este proyecto esto es una zona perfectamente estable que no tiene ningún problema ya hemos tenido desde su construcción varios movimientos sísmicos recordemos que hace escasamente una semana tuvimos un movimiento siempre fuerte y y las construcciones se han comportado perfectamente completamente no tienen ningún inconveniente cumplen con la norma de sismo resistencia del 2010 en un sistema constructivo muy estable son muros en concreto fundidos en sitio con formaletas metálicas manoportables que la verdad funcionan hasta mucho mejor que los sistemas tradicionales toda vez que estos son cajones en concreto supremamente resistentes que cumplen con normas y heriero ahora hicimos el recorrido y vivimos un apartamento en lo que ustedes denominan técnicamente obra gris que es obra gris nuestras viviendas las entregamos en obra gris habitable que significa esto que son viviendas que están perfectamente habilitadas para ser ocupadas pero que se entregan en obra gris los muros son en concreto y no se entregan pintados y los pisos se entregan en concreto por eso es el nombre de gris relativo al concreto pero estas viviendas no necesitan ser repelladas sencillamente estucadas y pintadas los acabados son muy fáciles son muy sencillos y la verdad la gran mayoría de la comunidad antes de pasarse incluso realizan esas labores si y era porque el repello es un camello si claro sobre todo porque repello significa humedad significa agua si y eso pues es un inconveniente cuando una vivienda está habitada esto el estuco es una actividad que se hace en seco si y entonces pues no produce humedades así que en muchas ocasiones se puede hacer uno incluso habitando la vivienda eso facilita las tareas si que sigue ahora ingeniero a ver si jonathan nos sigue un momentico porque vamos a señalar aquí ah no no podemos ir hasta allá bueno aquí hay un contenedor aquí hay una máquina en la parte de atrás cuando comienza esta nueva etapa esperamos que en el segundo semestre podamos iniciar la construcción de la segunda etapa del proyecto residencial Alto Piamonte BIP es un proyecto de en total de 400 viviendas y tenemos construidas en este momento 260 como quien dice que la segunda etapa serán de 160 viviendas le informamos a la comunidad que en próximos días saldremos a la venta para la segunda etapa por favor estén pendientes que es BIP vivienda vivienda de interés prioritario es la vivienda más económica que se construye en el país es para familias de estrato 1 y 2 que vengan entre 1 y 2 salarios mínimos o sea hasta 1 millón 288 mil pesos que es la gran mayoría de las familias caleñas y a cuántos subsidios pueden pueden llegar este proyecto es un proyecto especial único en Cali en donde afortunadamente las familias pueden acceder a tres subsidios en primer lugar el subsidio a la caja en segundo lugar existe un subsidio del municipio de Cali de la Secretaría de Vivienda Municipal y en tercer lugar existe un subsidio nacional que es el subsidio a la tasa de interés esto hace que las cuotas mensuales que tienen que pagar las familias por estas viviendas sean supremamente bajos y en la gran mayoría de los casos muy inferior a lo que puede pagar una familia por arriendo en Cali entonces sigue usted construyendo sueños si perfectamente esa es nuestra misión esa es nuestra nuestra visión de empresa si poderle cumplir el sueño a muchas familias caleñas esto como les dije es un produce una gran satisfacción el poder brindar a uno todas esas todas las ventajas bueno definitivamente con Alba Social pues trasladado aquí a la ladera porque aquí si que hace falta vivienda si claro el déficit nuestro en esta ciudad son de aproximadamente unas 80 mil viviendas así que este es un aporte pequeño de 400 viviendas pues el déficit es mucho mayor las APP funcionan pues si esto es esto es prácticamente una alianza público-privada en donde aquí confluye el estado confluye un particular y confluye una caja de compensación familiar Henry Arbeláez el ingeniero construyendo sueños Alba Social definitivamente definitivamente Cali es la ciudad de las aves y para observar aves necesitamos de un equipo especializado unos buenos binóculos un buen telescopio para ver las aves que se encuentran más lejanas un rayo láser para poder mostrarle las aves a los amigos una buena linterna para ver los budos de noche una guía de campo para poder identificar las aves en el campo y un aparato que le llamamos Playback definitivamente el Quetzal se acerca definitivamente definitivamente ¡Gracias por ver el video!